Y usás cosas, digo... Sí, ese es mi problema, uso mucho... Vibrador Pero tengo otro problema ¿Sabés cuál es el problema? Viste que yo tengo de todo, que me olvido las pilas Pero no para, porque al tipo no lo vendió Para complemento También de pronto, si puedo ¿Sí? Les gusta, ¿eh? Como tejido Les gusta Bueno, metés dedo y después metés amigo Claro, primero meto el dedo y después amigo ¿Ese está el paso? Obvio, los tips